La verdad que estamos muy contentos, con mucha ilusión y la verdad que luego de un periodo de pandemia que no tuvimos la posibilidad de desarrollar estos juegos, hemos notado en los chicos la predisposición, las ganas de participar, así que bueno, en esta oportunidad vamos a estar representando nuestra casa con 120 deportistas, en los cuales vamos a ir en 11 disciplinas, vamos a ir en fútbol masculino 11, fútbol femenino 11, básquetbol masculino, básquetbol femenino, boli masculino, boli femenino, fútbol de salón masculino, tenis de mesa y ajedrez. Esa va a ser la delegación que vamos a estar participando en estos juegos regionales que son en Paraná, así que bueno, con mucha ilusión. ¿Cómo ha sido el proceso previo de selección, de convocatoria a estudiantes de la universidad para integrar los equipos? Lo bueno que tiene la dirección de deporte es que cuenta con disciplinas que se desarrollan durante todo el año, de forma federada o recreativa. En algunas instancias, por ejemplo, el fútbol federado está compitiendo en la liga oficial y bueno, en fútbol federado, en fútbol hicimos una selección de chicos, en la cual hicimos una iniciativa con el profesor Fernando, y bueno, tuvimos mucha decisión de pibes que se vinieron a probar para quedar dentro del equipo. En voleibol también se hizo lo mismo, en días de selección que se hizo, que bueno, que todos los estudiantes tengan la posibilidad de representar a la universidad. También las otras disciplinas, en los horarios normales de entrenamiento, hicieron la apertura para que cualquier deportista que se integrara, que quisiera participar, tuviera la posibilidad de probarse y poder integrar el equipo de la universidad. Y también un esfuerzo en cuanto a lo administrativo y lo logístico, cómo se ha coordinado eso con los profes internamente, pero también con los organizadores. Sí, sí, la verdad que es un trabajo arduo, muy intenso, en la cual tenemos que estar en muchos detalles, fundamentalmente para brindar las mejores condiciones de nuestros estudiantes. Son cuatro días muy intensos, no solamente de la competencia, sino lo previo. Entonces el trabajo organizado con los docentes de cada disciplina, los administrativos, en este caso, déjame nombrarlo, Fabricio, Pauli, todos los chicos que trabajan con nosotros, es muy intenso para poder estar en condiciones y que no falte ningún detalle.